Bienvenidos a Ella dice. Aunque poco a poco las cosas han ido cambiando, es innegable que el estándar de belleza que aún prevalece en el cine y los medios es el de la delgadez. Sin embargo, aunque las estrellas siempre tienden a corresponder a esta exigencia, no a todas les acomoda. A continuación te traemos un listado de celebridades que han bajado y subido de peso a lo largo de su carrera y que son la prueba viviente de que la delgadez excesiva a nadie le queda bien. Hoy te presentamos en Ella dice. 10 famosas que demostraron que la delgadez no siempre hace que una mujer se vea linda. 10. Gigi Hadid. Al inicio de su carrera, Gigi era considerada una modelo informal, pues no cumplía con las exigencias del medio, no era lo suficientemente alta y tampoco era tan delgada como otras chicas de la industria. Sin embargo, con el paso del tiempo, Gigi fue perdiendo peso y aunque según dicen, esto no se debió a las dietas, sino a que fue diagnosticada con una enfermedad de la glándula tiroides que afecta el metabolismo, muchos de sus fans afirman que se veía mucho mejor cuando estaba varios kilos arriba. 9. Mary Kate y Ashley Olsen. Como sabes, estas hermanitas se hicieron famosas desde bebitas, gracias a que aparecieron en varias series y películas. Cuando crecieron, estas chicas optaron por alejarse de las cámaras, pero aún así siguen siendo muy populares gracias a su excelente trabajo como diseñadoras. Lamentablemente, de esas hermosas y sonrientes jovencitas, hoy ya no queda nada. A sus 30 estas gemelas lucen una tan extrema que incluso parecen mucho más grandes de lo que en realidad son. 8. Angelina Jolie. Los problemas alimenticios que padece Angelina es uno de los secretos a voces más conocidos de Hollywood. Durante años, la famosa ha enfrentado una severa lucha con su peso, e incluso apenas en el 2016 llegó a pesar tan solo 35 kilos, por lo que tuvo que ser internada de emergencia en un centro de salud. Aunque ella nunca ha hablado de esto, algunos afirman que en aquella ocasión, la razón por la que perdió tanto peso fueron varias operaciones a las que se sometió como medida preventiva contra el cáncer. Sea como sea, es innegable que Angie se ve mucho mejor con algunas curvas. 7. Renee Selwiger. Debido a su carrera, toda su vida Renee se la ha pasado jugando con su peso. En el 2001, para el rodaje de la película El diario de Bridget Jones, la actriz tuvo que aumentar 9 kilos, aunque tan solo algunos meses después tuvo que bajar de peso para actuar en el musical Chicago. Luego volvió a subir de peso para la secuela de Bridget Jones e inmediatamente después perdió dicho peso para otros proyectos. Hoy en día Renee luce una figura súper esbelta, pero sus fanáticos están convencidos de que así ha perdido su toque especial. 6. Candace Swanepoel. La modelo sudafricana es uno de los ángeles de Victoria's Secret con más seguidores en el mundo gracias a su curvilínea figura. No obstante, en algún punto de su carrera, la misma presión del medio mermó su confianza en sí misma, provocando que desarrollara varios trastornos alimenticios. En esa etapa la chica bajó tanto de peso que incluso llegó a causar una gran preocupación entre sus fans. Afortunadamente, Candace obtuvo ayuda a tiempo y recuperó su peso, devolviéndole a su cuerpo sus hermosas curvas. 5. Kate Middleton. Después del nacimiento de la princesa Charlotte, la duquesa de Cambridge se sometió a un intenso entrenamiento para recuperar su figura. Sin embargo, en lugar de solo ponerse a tono, en el 2016 la duquesa mostró una excesiva delgadez, por lo que tanto los fanáticos como los medios llegaron a alarmarse. Favorablemente después del nacimiento de su tercer bebé, Kate ha vuelto a recuperar algunos kilitos, con los que se ve mejor que nunca. 4. Kira Knightley. Según su madre, la delgadez de Kira se debe a la predisposición genética con la que nació, ya que la chica come todo lo que quiere y aún así nunca aumenta de peso. A pesar de ello, en el 2016, luego de su primer embarazo, tal y como es natural, las formas de la actriz se redondearon un poco. Solo que al contrario a lo que ella esperaba, todos opinaron que la subida de peso le sentaba de maravilla. 3. Demi Moore. Contrario al caso de Knightley, Demi siempre ha sido delgada, pero no por su condición genética, sino porque la actriz toda su vida ha hecho deporte y cuida su alimentación. No obstante, en el 2011, su apariencia causó una gran conmoción, pues durante ese año lució una figura excesivamente esbelta, lo que según varias fuentes, se debió a la fuerte depresión que sufrió a raíz de las infidelidades de Ashton Kutcher. Afortunadamente, con el tiempo, Demi salió adelante y logró volver a la silueta que la hace lucir más hermosa. 2. Sarah Jessica Parker. Parker es otra famosa que se ha esforzado mucho para mantener una figura esbelta a lo largo de su carrera. Solo que en el 2010, esta fijación llegó al extremo, ya que sus intentos de compaginar el trabajo con el cuidado de sus tres hijos empezaron a dejar huella. La actriz lucía tan delgada que hasta parecía enferma, por lo que sus más allegados comenzaron a preocuparse por su salud. Aunque desde entonces la chica no ha cambiado mucho, por lo menos ahora parece tener un par de kilos de más y sin duda se ve muchísimo mejor. 1. Victoria Beckham. Aunque ahora parezca difícil de creer, la ex Spice Girl alguna vez tuvo curvas. Quienes fueron fans de la agrupación aún recuerdan que a mediados de los 90, la famosa se veía muy diferente a como luce hoy en día. De hecho, algo que a David le fascinó de ella es que lucía voluptuosa y hasta cachetoncita. Pero luego, Victoria cayó en las garras del medio y comenzó a perder peso. En la actualidad, pasa varias horas en el gimnasio y hace una dieta súper estricta para lucir excesivamente delgada. Aunque para nosotros, antes se veía muchísimo más linda. Ahora, cuéntanos, ¿tú cómo prefieres a estas famosas, curvilíneas o flaquitas? Saludos a Danely Chinchilla, Abigail Aguirre, Daniela Jiménez Molina, Doménica Maquilón, Marcela Torres y a Brandon Ernesto Rivera Rabago por comentar nuestro video. Los famosos que piden boicot contra Dolce & Gabbana por insultar a Selena Gomez. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz. ¡Hasta la próxima!